¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces voy a grabar. Hoy es jueves 15 de abril del año 2021. ¿Tú con quién vives? Con ellos. Vivo con mis padres. ¿Tienes hermanos? Sí, una. ¿Cómo se llama? Gabriela Monserrat. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué saldo esperas encontrar hoy? Pues he estado muy estresado por el trabajo. De hecho ya... Ajá. Por el trabajo. ¿De hecho ya qué? Ya este... Ya le comenté a mi jefe que pues ya me voy a salir de ahí. Porque toda la responsabilidad está cayendo sobre mí. Muy bien. Miren lo que acaba de decir. Lo dijo usted y no lo dije yo. Ajá. Miremos las dos opciones. Sí. Opción 1. Opción 1. José Luis el invisible. El transparente en la empresa. El que nadie tiene en cuenta para nada. No le delega ninguna responsabilidad. Y por lo tanto no tiene esperanzas de ascender. ¿Qué va a ascender? Si nadie lo tiene en cuenta. Ni le ponen labores a hacer. Mejor dicho, no confían en sus capacidades. Vamos a la opción 2. José Luis. Al que le ponen responsabilidades. Al que le delegan funciones. En quien confían. Ajá. Al que creen responsable. Por lo tanto tiene esperanza, posibilidad de ascender en la empresa. Y el día de mañana tener una posición directiva. No. Ya no hay posibilidad de ascender ahí. Ahí no. Pero en otra empresa sí con la experiencia que está adquiriendo en esta. Y de hecho ya estuve en las dos posiciones. Tanto el ser invisible como llevar toda la responsabilidad. Listo. Ya estoy en la misma empresa y ya he estado en los dos casos. Ah, bueno. Listo. Punto siguiente. ¿Qué más esperas cambiar hoy? Tengo mi lista. Tengo mucha ansiedad. No puedo dormir bien. Entonces, esperé a ver. Mucha ansiedad. Ajá. No puedo dormir bien. Me cuesta tomar decisiones. Me cuesta tomar decisiones. Ah, es que todo lo que vale cuesta. Lo que es gratis no se valora. Así es. Bueno, también como que inicio algunas cosas, algún proyecto y solito como que me pongo el pie. Ah, eso sí. Inicio proyectos y me pongo el pie. Ajá. Así es. Me pongo el pie. Me pongo zancadilla. Ajá. Este... Pues... Fumo. El hecho de que fume y me lo está contando para que yo lo sepa, no quiere decir que está tomando la decisión de dejar de fumar. Pues aprovechando. La verdad es que a mí me gusta, pero sé que es malo para mí. Yo no puedo tomar decisiones por usted. Usted me está diciendo y me dice, yo fumo. Y tú, usted espera que yo tome la decisión de dejar de fumar. No puedo. Eso no funciona. Usted me tiene que decir, Aurelio, quiero dejar de fumar. Y yo lo ayudo. Pero usted, a nivel inconsciente, tomar la decisión. Porque usted no la tomó. Usted me dijo, fumo. Y ahora refuerce y me dice, es que me gusta. Entonces, no hay esperanzas. Por lo menos son mínimas de que realmente cambie si hayas de fumar. Porque a nivel inconsciente no asumió la decisión. No. Cierto. Listo. Entonces, pongo aquí, dejar de fumar. Sí. Listo. Dejar de fumar. Bueno, tengo bajas de autoestima y problemas para aceptar mi cuerpo. Ah, yo ya sabía que por ahí va la cosa. La experiencia no se improvisa. Y uno tiene el aura. Y el aura proyecta la personalidad de uno. El aura proyecta lo que uno es. Lo que uno siente. Baja autoestima. Se la subo bien alta. Más alta que la autoestima de Diego Rivera. Aurelio, ¿y qué fue Diego Rivera? ¿Cómo que no sabe usted quién es Diego Rivera? Uno de los mejores pintores de México. Yo soy fan de su esposa Frida Kahlo. Ah, eso sí. Entonces le pongo la autoestima más o menos como la de Diego Rivera. Por favor. Entonces no me acepto. Muy bien. ¿Qué más quieres? Y bueno. Este. Creo que tengo un poco de. Me da mucho sentimiento cuando pienso en el hecho de que. No me pude despedir de mis abuelas. No me pude despedir de mis abuelos. Y he visto en sus videos que eso es posible. No sé. Entonces ahora nos despedimos de ellos. Espere para que me den los nombres. Ok. Abuelos. Dos puntos. Espero no llorar. ¿Cómo? Espero no llorar. Ay, qué nombre tan raro es el de la abuela. Espero no llorar. No, yo conocí a abuelas llamadas Guadalupe. Pues Carmenza. Pero una abuela espero no llorar. Primera vez que lo escucho. No, no. Deme los nombres reales. No los apodos que usted les haya puesto. No, no. Este. Una se llamaba Josefina. Josefina. Y la otra se llamaba Berta. Y Berta. ¿Y los abuelos? Mi abuelo se llamaba Jorge. Jorge. ¿Y? Mi otro abuelo aún vive. Ah, no. Listo. Entonces Jorge. Sí, sí. ¿Qué más esperas cambiar hoy? Pues espero ser una persona más positiva. Negativo. ¿Qué diplomacia para decirme que es negativo? Espero ser positivo. Y ahí mismo me la calé. Es negativo. Todo eso es negativo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este. Bueno. Ser una persona positiva. Tener confianza en mí mismo. Este. Como le digo. No ser tan miedoso. Aventarme. A hacer las cosas. A iniciar proyectos. A terminarlos. Listo. Entonces quitamos todos los miedos. Así es. ¿Qué más? Bueno. Y culpas. Culpas también las retiramos. Así es. Ansiedad. Ya, ansiedad. ¿Qué más vas a quitar hoy? Pues eso. Ansiedad. Culpas. Miedos. Este. ¿Tiene coraje? ¿Enojo? Sí. Sí. ¿Es enojón? Sí. Entonces enojón. Sí. Soy explosivo. Más no guardo rencor. Explosivo. Ah, no. Es que. Un revólver dispara una sola bala. La metralleta es la que se queda disparando. Pues el revólver una sola bala. Una sola bala puede matar. En esa explosión que usted tiene. Causa el daño. Más grande. Que si disparara balitas chiquitas de seguido. Es enojado explosivo. Listo. Ok. Y bueno, también tengo problemas, este. No sé, de colitis. Todo es colitis. Este. Que supongo que todo es por ansiedad, por nervios. Con problemas de la vista. ¿Qué pasa con la vista? Ahorita siento que veo un poco menos. No sé si sea del mismo estrés que he tenido en este tiempo. O me cuesta ya un poco más enfocar. Listo. Eso tiene que ver con la ansiedad. Me imagino que sí. No es que te lo voy a explicar. Ok. Imagina una persona en la selva. Sí. Está de excursión esa persona. Va por un sendero. Y alcanzó a ver allá adelante, agazapado bajo un árbol, un león. Ajá. Inmediatamente la persona se detiene. Se queda quietecito. Y su organismo empieza a hacer unos cambios rápidos. Primer cambio. Suspende la digestión. Lo que esté en ese momento procesando se detiene porque el organismo necesita toda la atención en el peligro que está al frente. Ajá. Necesita concentrarse en ese peligro. Entonces no puede hacer digestión. La suspende. Entonces la persona siente como un vacío en el estómago. Ajá. Sí. Punto 2. La visión se pone borrosa. Ábrele por qué borrosa. En ese momento es posible que haya más leones acompañando a ese y pueden estar a los lados. Entonces automáticamente la visión amplía el campo de visión. Lo que era una visión delantera ahora se vuelve también visión lateral. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Enfoca menos hacia el frente. Se desenfoca. Pero amplía la visión. Sí. Está atento a ver por dónde lo pueden atacar. ¿Qué más? En ese momento el cerebro necesita más oxígeno para poder pensar rápido si escapa o enfrenta al león. Ajá. Entonces aumenta la respiración, el palpitar de corazón, la persona siente como taquicardia. Ajá. Siente sudor porque en ese momento las energías están todas puestas en la situación de peligro. Sí. Y se tiene que disponer para correr por si toma la decisión. Entonces siente temblor en las piernas o siente algo en las piernas. Ajá. Pero todo eso es completamente natural. Es la respuesta biorgánica a una situación de miedo, de temor, de peligro. Ajá. Entonces habría que encontrar qué está causando esa ansiedad que en el fondo es un temor. Ajá. Y todo lo que tienes en el cuerpo son respuestas a eso, naturales. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues ser un poco más fuerte. Un poco, apenas un... Vamos a aprovechar todo este momento para un poco más. Nada. No, bastante. No, bastante. Quiero ser más fuerte. Para afrontar las situaciones. Quiero ser más fuerte. Ajá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues... No sé si sea de lo mismo de que no acabo algún proyecto, pero por ejemplo, iba a hacer ejercicio, pero de repente ya empecé como a sentir mucha floquera, este... como mucho cansancio y ya lo dejé, o sea, lo abandoné. Listo. No me encanta hacer ejercicio. No me encanta hacer ejercicio, pero me siento bien y me siento bien con mi cuerpo, y cuando me siento bien con mi cuerpo, como que me siento con más autoestima. Listo. Ok. Ok. ¿Algo más? Pues no. Pues entonces empecemos. Voy a suspender el video para hacer un corte. Ok. ¿Quién es que me quiere? ¿Cómo sale? ¿Es que se quede mi mamá o que se salga o cómo? Usted es el que manda. ¿Usted es el que confía o no confía en ella? ¿Ah, sí? Como usted se sienta bien. Ah, no, sí. Bueno, entonces yo voy a tomar café. Hago una pausa. Cierra los ojos. ¿Ah? Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Ok. Probatorio de exploración psicoemocional. Sí. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, cualquiera, niño o grande, triste o enojo, miedo o abuela. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que emocionas, vivencias o sientes. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o de noche. Lo que está sucediendo. Cuatro. Si estabas con alguien o solo. Cinco. Tres. 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 Si era de día o de noche Pues es que vinieron a mi mente muchos recuerdos de la niñez Ajá, estoy niño ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Eh, estaba, recuerdo mucho a la casa donde vivía Estoy en la casa ¿Y estás solo o con alguien? Solo Estoy solo ¿Y qué estás haciendo? Jugando Estoy jugando ¿Y a qué estás jugando? Eh, con mis figuras de acción Ajá ¿Y estás contento? Sí Qué bueno Disfruta ese momento allí jugando Y mientras juegas Vamos a otro momento Uno Profundo Dos Más profundo Otro momento Otro momento Tres Cuatro Cinco Es igual en la niñez Estoy niño Eh, recuerdo cuando viajaba al mar Vamos al mar Vamos al mar Estoy acompañado Estoy acompañado Estoy acompañado Y están en la playa Sí Disfruta la brisa Disfruta la brisa del mar Las gaviotas El sonido de las olas La arena en tus pies El sol Disfruta ese momento Sí Y ahora que estás allí disfrutando ese momento Vamos a otro Uno Profundo Dos Más profundo Otro momento Tres Cuatro Cinco Recuerdo cuando pasaban los fines de semana con mis abuelos el fin de semana yo estoy con mis abuelos ¿y estás contento? sí ¿y cuál de los abuelos está ahí cerca? los dos ¿Josefina? sí quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres abuela te voy a hacer dos preguntas que acostumbro ¿tu nieto José Luis es inteligente o tonto? inteligente abuela dígaselo a todos los nietos les gusta escuchar eso dígaselo y además de muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene tu nieto? abuela ¿tiene bonitos sentimientos? sí abuela díselo ¿le quieres enviar dos abrazos psicoespirituales? es que siento como que todavía no me he concentrado ¿a no es que usted no se va a concentrar? ¿usted acaso es alimento para animales? no es lo que llega a tu mente ah ok 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 pero usted en ningún momento pierde la conciencia y en ningún momento se concentra el único concentrado que yo tengo se llama Ringo y es para Bongo el perro de mi casa ok 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 entonces vamos a otro momento al que te lleva tu mente pero no te concentres yo voy a contar de uno a cinco uno dos otro momento tres cuatro cinco ok es un momento triste es un momento triste es un momento triste ¿y por qué estás triste? es cuando vi por última vez a mi abuela vamos hasta allá y dime qué está sucediendo pues no sé fue mucha confusión no sabía yo qué y este y ella estaba en el hospital pero bueno ella tuvo un golpe en la cabeza y como que perdió el conocimiento y como que no se acordaba de las cosas listo ese es el cuerpo son limitaciones del cuerpo pero tu abuela no es cuerpo tu abuela tenía pierna pero no es brazo tenía nariz pero no es oreja ¿por qué? porque tu abuela es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente te voy a mostrar cómo es la comunicación te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿conoces el mar? ahora si te pregunto y me respondes con la boca ¿a tu mente llegaron las respuestas? sí así es la comunicación con la abuela ah, ok intuitiva la respuesta llega a tu mente y no pierdes el conocimiento ni te concentras ok simplemente salúdala y pregúntale cómo está y lo que la abuela te dice repítelo para que quede en la grabación ah, ok me dice que bien muy bien pregúntale que si está en la luz sí pregúntale que si en algún momento ha estado contigo sí bueno ya puedes platicar con la abuela todo lo que le querías decir ahí la tiene ya ya está la conexión y lo que estés platicando con ella repítelo para que todo quede grabado pues solo quería de alguna manera despedirme porque no me pude despedir la última vez que la vi le digo que estaba en el hospital y le avisó en un segundo pero estaba como desorientada pero a mí sí me conoció y ya lo último que me dijo ya fue me reconoció y me dijo mi amor pregunta a la abuela de que más se dio cuenta nunca me he he No, no sé. Pregúntale que si se desprendió fácil de ese cuerpo. Pregúntale, ¿qué fue lo que más dificultad le costó? Dejarnos. Eso fue lo que más le costó dejarlos. Bueno, ya tú sabes qué preguntaba la abuela. Esas son preguntas que yo le hice, pero usted no le ha hecho preguntas. Hable con ella. ¿No tengo que hablar? Si no hablas, igual conversas, platicas con ella a nivel mental. Pero no te queda el recuerdo en el video. Ah, ok. Pues quería preguntarle si nos extraña. Si está bien. Hazle preguntas de a una para que ya tenga tiempo de responderte. Que si no se extraña. Sí. Quería saber si estaba bien. Saber si... Si ella sabía que todavía nos acordamos de ella. ¿Qué? Eseo. Eseo. Pregúntale quién más está ahí con ella. Mi abuelo. Pues aprovecha y salúdalo. Saluda al abuelo Jorge. A mi abuelo le quería pedir perdón por no saberlo en los últimos años en su enfermedad. Observa qué te responde el abuelo. No me preocupes. No te preocupes. Pregúntale al abuelo quién más está ahí. Pregúntale que si está la abuela Berta. Si está. Pues aprovecha y salúdalas también. Tampoco me puedes pedir de ella. Vea, muy fácil, pregúntele que si haya estado con usted. Sí. Entonces para qué te vas a despedir. Para qué quiere despedir a la abuela. Si ha estado contigo. Si usted quiere despídala pero es cosa suya. No. Abuela. O las dos abuelas que están ahí. Ustedes conocen más a su nieto, mucho más que yo. Lleva sus genes por todo ese cuerpo. Lo vieron nacer. Es la extensión, la continuación de ustedes. Le conocen sus penas, sus alegrías, sus fortalezas, sus debilidades. ¿Qué consejo le dan ustedes tres hoy a su nieto? Que disfruta la vida. Disfruta la vida. Sí, la vida es muy corta. Le faltan 50 años. Si no disfruta los 50 años, ¿ya después para qué? Después de muerto, para los gusanos. Tiene que disfrutar esos 50 que le faltan. Entonces, abuelos, yo voy a leer punto por punto lo que escribí con José Luis, a ver qué le aconseja. Tiene una enfermedad moderna, abuelos. La enfermedad del número tres. Dice que es tres. ¿Cuándo vieron ustedes en su niñez que eso existía? En ese tiempo existiera, hombre, hoy estoy triste. Hoy estoy contento. No, hoy estoy... No, ya es estrés, abuelos. Y su nieto tiene la dolencia del tres, o estoy estresado. No sé qué le dieron de bonito al tres. Porque el más bonito del cinco. Cinco en las manos. Cinco en los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco sentidos en el cuerpo humano. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras. La palabra éxito. Ganar. Jesús. Hasta el corazón tiene cinco. Oiga, el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Por diente, no busque este el cinco. Pero a su nieto le dio por ponerse en onda con los chamacos. El síndrome del tres. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le quitan eso a su nieto o se lo dejan? Se lo quitan. No, pues claro, quitenle la tontería. Si está triste, está triste. Punto. Porque tiene que decir que tiene tres. Pero estar triste es algo muy inamotural en el ser humano. Hasta eso se puso triste una vez. Y se fue para el desierto cuarenta días allá con sus noches a contar camellos. Que fue lo único. ¿Qué televisión iba a ver Jesús allá en el desierto? ¿Qué internet? Puros camellos, abuelos. Cuarenta días contándolos. Pero se le quitó la tristeza que tenía. No. Ahora el trabajo lo llaman camellar. ¿Qué está haciendo? No, estoy camellando en una empresa de construcciones. Hay mucho camello. Mucho trabajo. No hay que cambiarle eso a ese nieto. Bien inteligente. Y adicto al tres. No nos retirenle eso de una vez. Es que eso ni para un llavero sirve. ¿Por dónde le hace uno el huequito para poner la cadenita a ese tres? No, no hay ni modo. Lo mejor es out con eso, fuera. Y si quiere le ponen un cinco. Es que cuando yo era estudiante la máxima calificación era cinco. Cuando uno sacaba cinco era la mejor nota. Cuando sacaba tres era una nota regular. Entonces, ¿qué hacemos con este nieto? ¿Le ponen cinco? Sí. Eso es lo mejor. Quítenle ese tres. Ok. Bueno. Abuelos. Yo le di mi opinión a vuestro nieto. Acerca del trabajo y la responsabilidad que le están delegando. Pero ustedes son tres y me gustaría escuchar sus opiniones. Abuela Josefina. ¿Qué le aconsejas a tu nieto? Que deje ese trabajo, no le conviene. Listo. Abuela Berta. También que lo deje. Abuelo Jorge. Tu voto. Que lo deje. Ya. Por unanimidad. José Luis. Acabas de ganar por unanimidad. Vamos al punto siguiente. Otra enfermedad moderna, abuelos. Dice que ansiedad. Ansiedad viene de ansío. Que quiero. Pero. ¿De dónde viene esa ansiedad? En este nieto inteligente. Temor a qué. Temor al futuro. Si el futuro no ha llegado. Si. 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 Entonces la retiramos todas. O la dejamos un poquito. Para que él se acuerde cómo era eso. Se lo retiramos todo. Entonces con una escoba abuelos barran toda esa basura emocional. Que no quede nada. Que disfrute esos 50 años que le faltan. Punto siguiente Tenía veces, porque no era siempre dificultad para dormir ¿Qué estaba causando eso en este joven inteligente? Piensa demasiado en las cosas Pero él es un ser pensante Recuerde que él trabaja con números Él es el duro para las cuentas No para su mente Entonces podemos llegar a una cuerda, abuelos Que la pare un poquito para dormir Que no se lleve trabajo mental para la cama Eso sí puede hacer Pero no, él es un duro Él se ha destacado, es por eso Esa inteligencia con los números Abuelos, el duro para las contas Por eso se llama contaduro Entonces que no se lleve trabajo mental para la cama Eso es todo Pero que siga pensando Punto siguiente Me costaba tomar decisiones ¿Y qué pasa si se equivoca? En México fusilan al que se equivoque una decisión O lo amarran en el patio a un palo Y lo queman vivo delante de todos los vecinos No O lo ahorcan O los indios le disparan Es que los indios mexicanos ya no disparan flechas ni arcos Ni los del viejo este norteamericano salen con esas pistolas Colt Entonces, ¿qué le puede pasar a vuestro nieto si se equivoca una decisión? Cambia Él no va a firmar ningún documento notarial donde diga Yo fulano de tal vecino de esta municipalidad Me comprometo a no fallar en las decisiones Eso, ni López Obrador se compromete a eso Claro Y es muy buen presidente Y no se compromete Entonces le retiran eso a este nieto Ese temor Sí Listo, retirado Iniciaba proyectos Me ponía el pie, me bloqueaba Y algunos no los terminaba Algunos Porque otros sí los han terminado Igual hizo Dios Dios empezó el proyecto de una creación Hace millones de años Al principio hizo una creación que no le gustó Y la mandó a destruir con un diluvio Después le hizo, dizque, la creación de la pareja a Adán Y se le olvidó hacerla Se le olvidó Se la tuvo que improvisar con una costilla Se le olvidó que Jesús estaba atormentándose en la cruz Y lo abandonó Hizo un chamuco, dizque, muy lindo Lucifer, ángel portador de luz Y ese ángel portador de luz se le torció Y le puso competencia Va en el infierno en Ciudad de México Ha abierto las 24 horas Y resulta que Dios no le previó botón de desintegración No tiene como quitarse al chamuco encima Y es Dios Y entonces ahora un ser humano Como es José Luis, como soy yo No vamos a cometer errores Vamos a terminar proyectos Sabiendo que Dios no ha podido terminar la creación Y estamos, dizque, en la evolución Estamos evolucionando hacia la creación perfecta Y empezó hace millones de años Simplemente Paraste un proyecto que ya más maduro Ya más adulto Consideraste que no Porque es que uno no tiene Por qué terminar Lo que un joven, más joven que yo Le pareció bien y lo empezó No, yo ya estoy más maduro que él Aurelio, pero es que El proyecto lo empezó la semana pasada Y ahora, sí, pues la semana pasada Era más joven que yo Una semana Y yo ya soy más adulto que él Siete días Por lo tanto, yo ya decido Uno es libre cambiar lo que quiera O suspender lo que no quiera terminar Así es Entonces vamos al punto siguiente Dejar de fumar Pues vuestro nieto Pensaba que era una chimenea Que echaba humo hasta por las orejas Y las boquillas de la nariz Y lógico, como toda chimenea Se llena el biogín por dentro Las vías respiratorias Los pulmones Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que le coja asco Repugnancia Fastidio A ese olor Y que se acuerde Que entre esas hojas del tabaco Van también alas de cucaracha Huevos estripados de cucaracha Porque los campesinos Que van a lavar esas hojas ¿Para qué? Si van a hacer cigarrillos Y eso después lo queman Y eso es para producir humo Entre más huevos estripados De cucaracha Entre más gusanos De ratoncitos tenga Entre más alas Más humo produce Entonces Hagan que su nieto Le coja hoy O le agarre Asco Repugnancia Fastidio a eso Sí, yo sé que también Tiene patas de chapulín Alas de chapulín Pero también hay de cucaracha Entonces Que le coja repugnancia Fastidio Asco Él poniéndose en la boca Eso A lo mejor El pene de un ratoncito Huevos de cucaracha Alas de cucaracha Y uno que va a saber Más insectos Ahí mezclados Con esas hojas de tabaco Y eso lo pican Toda una máquina Periodo de rata Porque es que Las ratas en los nidos Hay entre las hojas del tabaco Cuando las pueden secar al sol Y las ratas Usted y yo lo sabemos Tienen el periodo ¿Y a dónde derraman esa sangre? Ahí entre las hojas Y eso se va secando Eso es repugnante Fastidioso Bueno abuelos Punto siguiente Tiene que ver algo Y ustedes lo saben Más que yo Con la sexualidad O con el cuerpo O con la aceptación De su nieto Yo voy a tomar café Mientras ustedes tres Le dan a su nieto Una cátedra Y ayudan a retirar Culpas que tenga ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno entonces yo tomo café Mientras ustedes se encargan de eso Ustedes lo conocen Más que yo Pero es muy importante Retirar las culpas Tengo el humor Tengo el humor Tengo el humor Tengo la ver Y una corazón Hago Tengo elичего ¿Cómo va? Bien. Maravilloso, maravilloso. Necesitamos que su nieto sea el más feliz de todos los cincuentones. De esos cincuenta que le faltan. Pero no son los cincuenta de José Lito, no. Son los cincuenta de José Luis. ¿Listo? Listo. Punto siguiente. Era negativo. Imagínense abuelos, en esta época moderna, donde ya ni siquiera para fotografía se utilizan los negativos. Que ya todo es digital. Todavía es que con pensamientos negativos a estas alturas. Pudiendo tener pensamientos digitales, positivos. Entonces le cambiamos eso a este nieto. Lo modernizamos. Lo modernizamos. Modernicemos. Le pongámosle pensamientos digitales positivos. Punto siguiente. Tenía miedos. ¿Qué le puede pasar en México? Sí, yo sé que están los carteles, pero... Desde que él no se meta con ellos. Ellos tampoco con él. Ni lo van a fusilar, ni lo van a ahorcar, ni lo van a disparar flechas, ni lo van a sentar en una asilla eléctrica, ni lo van a torturar en la santa y divina inquisición para agradar a Jehová. No sé, ya no existe. Eso ya pasó. Entonces, fuera los miedos. Fuera los miedos. Fuera. Era enojón. Era explosivo. Era. Le ponemos un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Sí. Aladino tenía un genio espectacular. Muy bueno. Eso hay que reconocerlo. A nivel mundial lo conocieron. El genio de Aladino. Pero una lámpara. No. El genio nuevo, mejor que el de Aladino, se lo pone en el corazón y en la mente a su nieto. Paciente, tolerante, alegre, comprensivo. Confianza, optimismo. Un genio mejor que el de Aladino. Mejor que el que ponía Diego Rivera cuando estaba con Frida Kahlo. Y abuelos, la autoestima. Necesitamos subirse la más alta que el palacio en el Cerro de Chapultepec. Más alta la autoestima que el emperador Maximiliano. Bien, bien alta. Todo un campeón. ¿Listo? Listo. Punto siguiente. Me tragaba cosas emocionales y había problemas de digestión y colitis. ¿Qué hacemos, abuelos? Le hacemos un lavado para que empiece hoy nuevo. Sin esas emociones negativas que le dañaban la digestión y le producían colitis. ¿Listo, abuelos? Entonces, sanele esa colitis. Aplíquenle el bálsamo mágico sanador. Que quede más embalsamado que nieto egipcio. Y último punto. Quiero ser más fuerte. Y abuelos, ya que no terminamos. ¿Listo? Listo. Bueno, abuelos, llegamos al final. ¿Quién de ustedes tres se va a encargar de despertar a José Luis bien feliz, bien contento, lleno de happiness por todo el body? José Fina. Bueno, abuelo. ¿Abuela? Elegida por unanimidad, tú te encargas de despertar a tu nieto. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. ¿Listo para empezar los 50 de José Luis? Jaja, listísimo. Muy listo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los felices. Y usted sabe ya cuál es. ¿Permites compartir esta experiencia con otros felices? Sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver el video. Voy a suspender la grabación. Uh-huh. ¡Gracias! ¡Gracias!